Todo listo, amor. Ok, entonces vámonos ya para pasar por unas cuantas cosas antes de ir al aeropuerto. Sí, cariño. Ay, amor, ¿esperamos a alguien? Es que pues están tocando a la puerta. No, amor, a ver, hazamate. Amor, ¿quién es...? ¡Hola, mi vida! Espero que no te molestes. Ah, eso, ¿quieres quedarte en nuestra casa para cuidarla? No, voy con ustedes. ¿Quién es...? ¿Ir con nosotros, mamá? Sí, Frank, ya empaque todo lo necesario. Digo, se nota que a tu mujer no le gusta mucho que vaya, pero pues, no voy por ella, voy por ti. Así que te aguantas. A ver, señora. Yo me cargo. Adelante. Mamá, estas vacaciones son con mi esposa. Las planificamos desde hace ya más de tres meses. Sí, eso lo sé, por eso estoy tan emocionada. ¡Nos iremos de crucero! No, mamá, mi esposa y yo. Mijo, ¿por qué no quieres que vaya? Ya guardé todas mis cosas. Mamá, ¿es en serio? Estas vacaciones son entre mi esposa y yo. Bueno, pues, es una lástima. Ya compré mi boleto. ¿Y qué crees? Encontré asiento en el mismo avión que ustedes. Ay, mamá, no me digas que... Aquí está. No, no, disculpe, suegra, pero no me está agradando para nada que nos esté haciendo esto. Son vacaciones maritales. Bueno, ¿y tú qué? Estaba hablando con mi hijo. Y vete haciendo la idea de que todos los días de las vacaciones vamos a estar juntos. Así que si tanto te molesta, búscate otras actividades para hacer por tu cuenta. Porque mi Frank no me va a pedir que me vaya. Usted no va a ir al viaje, punto. Ah, ¿quieres ver cómo sí? Bueno, ya a las dos. Nancy, perdona, quizás no debí contarle a mi mamá tantos detalles acerca de nuestras vacaciones. Mamá, estas vacaciones son nuestras, de mi esposa y mías. No quiero que no vayas porque no te quiera o algo así, pero ya luego haremos otras vacaciones familiares en donde podamos incluir a todos. Pero por ahora necesito que respetes nuestro espacio. Hijo, ya gasté. No debiste haber gastado, mamá. Sabes, te lo devuelvo. No. No quiero tu dinero, hijo, pero tampoco creas que les voy a volver a hablar muy pronto. Y a la chingada. Amor, ya.